Y un poco el lío de la salida. Vamos a empezar por el lío de la salida. La verdad es que toda la programación que hemos organizado en Navidad, tanto deportiva como cultural, ha sido muy exitosa. Yo creo que la bondad de las temperaturas ha hecho que todo el mundo saliera de casa y todos los celebrados en los barrios, los pasacalles musicales, los conciertos, las actividades deportivas han estado repletas de ciudadanos, la verdad. Y eso es para estar muy satisfechos. Entonces, se produjo un incidente en la salida de la carrera de fin de año y es que se acumuló, muchos corredores se acumularon en la parte de la salida e impedían, por tanto, dar el pistoletazo de salida y que arrancara la carrera. Por lo tanto, lo que hizo la alcaldesa fue con la organización llamar a policía local para que pusiera orden allí y unos minutos después salía la carrera con normalidad. ¿Qué se va a hacer de cara al futuro? Pues, desde luego, sentarse con la organización y preparar mejor el punto de salida. Había más corredores. De hecho, pusimos, me decía la concejala de deportes, el completo. No teníamos ni más dorsales ni más nada. Batimos todos los récords en cuanto a participación. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer en el futuro, teníamos a la policía local apostada en todo el recorrido para coordinar todo el desarrollo de la carrera y la parte de salida siempre se ha ocupado la organización. En este caso, vamos a tener que replantear el modelo y para la próxima edición tendrá que estar policía también en la salida y con antelación para que no se produzca una acumulación de corredores delante de los que están ya posicionados en el arco de salida para salir. Vamos a tener que tomar medidas en este sentido. No creo que sea muy complejo de resolver. Todo sucedió luego con normalidad y la verdad fue una fiesta en la calle con muchísima gente, no solo corriendo, sino mucha gente participando del ambiente festivo de esas horas previas a la cena de fin de año.